De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, sigue la ronda de anuncios del Gobierno Nacional. Ayer fue el momento de la carne. ¿Por qué? Porque al Gobierno le preocupa sobre todo el desempeño electoral en aquellas provincias donde el sector ganadero es fuerte y que las medidas que tomaron de restringir las exportaciones de carne creen mucho los gobernadores peronistas de esas provincias que los afectaron negativamente en la elección. Particularmente en la provincia de La Pampa, porque todas las listas juntas de la oposición en La Pampa sacaron más votos que las del peronismo, del Frente de Todos. Y en La Pampa son apenas 280.000 electores. O sea, es muy chiquita, son muy poquitos los habitantes. Es como un municipio chico, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. O sea, los municipios más grandes tienen 500.000 habitantes, La Matanza, 2 millones de habitantes. O sea, dicen, bueno, es un lugar muy pequeño donde podés hacer un esfuerzo para tratar de revertir la elección con 280.000. ¿Por qué? Porque además ahí se votan senadores. Y lo que más le preocupa en este momento a Cristina Kirchner es perder en aquellas provincias que votan senadores y perder el cuorum propio en el Senado. Es el caso de la provincia de Santa Fe también. Por eso estaban ayer en el anuncio donde se vuelve a vender las vacas a China, estaban presentes el gobernador de la provincia de La Pampa, estaba presente el gobernador Perotti de la provincia de Santa Fe, estaba también Kicillof, etc. Y estaban todos los integrantes de la mesa de enlace, incluido el titular de la Sociedad Rural Argentina. O sea, querían dar una señal de que ha vuelto el diálogo, se mantiene, sin embargo, lo que terminaron diciendo las entidades de campo es que es menos de lo que habían pedido, pero de todas maneras es más de lo que esperaban a esta altura porque sigue habiendo restricciones de las exportaciones de carne que no sean a China hasta el diciembre. Pueden exportar hasta el 50% de lo que venían exportando en el momento en que el gobierno dispuso, empezó a regular o a restringir las exportaciones. ¿Por qué? Porque venían subiendo mucho el precio de los alimentos y particularmente la carne. Entonces, para cuidar el precio interno, meten esta medida, que según las entidades de campo, no termina produciendo el efecto que buscan porque el primer reflejo fue que subió el precio, después se mantuvo estable. Pero bueno, más allá de la discusión acerca de qué efecto tienen estas medidas de restricción de exportaciones sobre el precio de lo que se vende acá, lo que hubo ayer fue una clara señal por parte del gobierno hacia el sector del agro. Hoy van a seguir los anuncios. Hay un anuncio que tiene que ver con las jubilaciones, con aquellos que no alcanzaron todavía la edad necesaria para jubilarse, pero tienen hasta 30 años de aportes. Hay gente por ahí de 50, 55 años que queda fuera al mercado laboral, que le cuesta mucho reinsertarse, sobre todo con un empleo registrado, y que tiene que esperar por ahí 10, 15 años sin tener ningún beneficio hasta poder adquirir una jubilación. Entonces, ese es un sector, el gobierno dice que esto no tiene tanto costo para la ANSES, que son 30.000 personas las que podrían eventualmente iniciar sus trámites jubilatorios una vez que esto se ponga en marcha. Y todavía está la discusión pendiente de si a esta batería de anuncios que fueron arrancaros con la suba el salario mínimo vital y móvil, después vino el anuncio para las empleadas en casas particulares, los créditos a tasa cero para monotributistas, que están con esta dificultad que les vinimos comentando, que en el Banco Provincia, como no tienen directorio, mayoría suficiente en el directorio, no pueden aprobar esta nueva línea de crédito, con lo cual, si sos cliente del Banco Provincia, aunque la AFIP te diga que sí, después no podés adquirir el crédito. Bueno, ahora viene el tema de las jubilaciones, y queda pendiente la discusión de si va a haber o no un nuevo IFE, que es una ayuda por única vez de 15.000 pesos a 3 millones de personas, sobre todo jóvenes, entre 18 y 24 años, que es muy polémico, porque es un plan de por única vez, ante las elecciones, viene resistiendo esto también Martín Guzmán, desde el Ministerio de Economía, ¿por qué? Porque les preocupa toda la emisión monetaria que están haciendo de golpe para poder satisfacer, hablábamos ayer también con Matías Lamens, del plan previaje, que es este subsidio a los viajes, que lo que está haciendo también es que ya nos contaba Lamens que ya le tuvo que pedir más plata a Guzmán, porque están ejecutando mucho más de lo que pensaban en el previaje. Bueno, todo este paquete de medidas lo que está haciendo es que haya mucho más plata en la calle, eso como resultado hace que el Banco Central tenga que subir mucho las asistencias al Tesoro, 960.000 millones de pesos en lo que va del año, le dio el Central al Tesoro, y en el último mes nada más, le dio 260.000 millones de pesos, o sea, que casi el 21 de cada cuatro, o sea, el 25% de lo que le dio, se lo dio en el último mes, como para dar una idea de cuánto aceleró el gobierno la emisión monetaria y también la cantidad de ayuda que está volcando en este contexto para tratar de revertir la derrota electoral de las PASO el 14 de noviembre. En ese contexto muchos dicen que el riesgo es que con toda esa plata, por un lado, lo que te está subiendo es el dólar blue, también parte de ese dinero se va también al dólar blue, hay mucha más incertidumbre, y que lo que significa es que finalmente no logres controlar la inflación, que de poco sirve si la carrera siempre la pierden los salarios, y vos aunque subas el salario mínimo, vital y móvil, si la inflación sigue subiendo a este ritmo, es muy difícil que logres mejorar el poder adquisitivo, que es finalmente el objetivo que el gobierno dice tener. Pero bueno, en ese contexto por ahora sigue el ritmo de anuncios con una curiosidad que es Alberto Fernández, muy corrido del escenario, o sea, todos estos anuncios son con un Alberto Fernández que no aparece el presidente detrás de cada uno de estos anuncios, sino todo este cambio que hubo para rediseñar la campaña, los jefes de campaña son ahora Juan Manzur, el jefe de gabinete, y Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, que son los nuevos jefes de gabinete, y son también los que están a cargo de los anuncios tratando de revertir la derrota, el oficialismo.